Ahorita vamos a ir a ver los patos ¿De qué lado andan los gansos? Ya estamos abajo Vean Rayos, tengo que quedarme quieto para no mover tanto la cámara Ahora vamos a tratar de bajar por acá Para que les enseñe otras cosas Solo hay que bajar con cuidado Porque nos partimos el hocico Aquí en verano se pone Hermoso Todo tipo de gente llega acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!